Santiago es de todos, todos somos Santiago Santiago de Chile, seré mi cultura Las regiones de todos, metropolitana Girando con el viento vuelvo a renacer A paso firme crezco con el sol de ayer La libertad me llama, es lo que anhelo ser Reconociendo sombras, sombras del ayer De colores tengo el alma, de colores mi cantar Da tiempo de volar y sacar lo que hay aquí De colores tengo el alma, de colores mi cantar Da tiempo de volar y sacar lo que hay aquí Lo que hay aquí Lo que hay aquí Mi corazón se alegra al verme florecer De colores tengo el alma, de colores mi cantar Da tiempo de volar y sacar lo que hay aquí De colores tengo el alma, de colores mi cantar Da tiempo de volar y sacar lo que hay aquí Lo que hay aquí Lo que hay aquí Lo que hay aquí Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Santiago es de todos, todos somos Santiago Santiago es de todos, todos somos Santiago Santiago de Chile, seré mi cultura Las regiones de todos Metropolitano